Mira, me sigue, me sigue trayendo consecuencias, o sea, justo yo desde el principio como de cuando empecé a luego, luego hacer comedia asumí, pues que me gustaba defender esta bandera de la libertad por consumir, que me parece que es una pendejada. No, y muchas libertades también, o sea, no nomás esa, pero. Exacto, pero se me hace una pendejada, ¿no? Que nos prohíban consumir libremente una planta, ¿no? Entonces que además, pues nada más son puros, este, está más estigmatizada que lo que realmente, ¿no? Entonces yo dije, pues me voy a enfocar, es mi bandera, y a partir de ese, del consumo de la cannabis voy a hacer mi, mi comedia. Entonces, sí me trajo, al principio pensé que no, porque luego luego me llamaron a Comedy Central, hacía los meses. Sí, contaste que a los seis meses fue tu especial en Comedy Central. Sí, Simón. Pero fue el, el de, en el que traes un gorrito, o en el otro. Ah, el gorrito, el gorrito. En el que cuentas que no somos plantas, porque, no, ¿cómo es el chiste ese? No somos, porque, sí, los seres humanos no somos plantas, y entonces a partir de que eso empezó a describir por qué no somos plantas. Ajá, y un chingo, y un chingo, y un chingo, y un chingo, que la verdad se me hace un chiste muy arriesgado, güey. O sea, sí, está como, no sé, me mantuvo siempre como así al flote de que, ¿qué va a pasar, güey? O sea, ¿en qué va a acabar este pedo, güey? ¿Sabes? Y se viene una pendejada. Sí, 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 pero esta cábula encontré justo, o sea, con, con lo que quise hacer fue una caricatura, cuando yo empecé a hacer stand-up tuve varias, varias cosas que me, tal vez para mucha banda me estigmatizaron, ¿no? Uno, lo del gorrito, ¿no? Que decían que era un personaje, güey, y en el stand-up estaban medio vetados, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, creen y dicen y opinan que el stand-up puro, pues, debe de ser tú, 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 tú. Cuando, pues, todos en el escenario son un personaje de sí mismos, ¿no? Al final de cuentas, o sea, muy, muy parecidos, muy parecidos en el escenario, pero es una, una exponencial, es exponencialmente en el escenario, o cuando estamos en micrófono, ¿no? O sea, y todos, ¿no? No eres el mismo en la chamba, con tu morra, con tus papás, o con, ¿no? O este, ¿no? O sea, en el, en cualquier otro... Sí, pues, la gente de la radio, o sea, no, no hablas... ¿Cómo estás? O estamos aquí. Pues, no, pues, no, obviamente no es así. O sea, va a ser frío, va a ser frío, y vamos a comer. Estamos a 37 grados, o sea, que, o sea, normalmente, no, no es así en la vida cotidiana, ¿no? Es normal, pero, o sea, te decían... ¿Cállame 200 pesos de... Pero te decían eso por cómo te veías, o, o sea, por qué te asociaban con un personaje? Justo, mira, yo, yo venía de la chamba, ¿no? Entonces, me pasaba los open mics y los shows y así. Sí, y cuando... Lo que pasa es que yo, antes de hacer stand-up, trabajaba en la Cámara de Diputados, estudié sociología. Pero antes de estudiar, bueno, de trabajar en la Cámara de Diputados y de ser godín y así, pues, también traía direct logs y estaba en la rebelde, la barra brava de Pumas, ¿no? Estudié sociología y... Pues, acá, ¿no? O sea, es chido, me la pasaba bien, ¿no? Y cuando me dediqué a, pues, a la chamba, pues, tuve que cortar de tajo muchas cosas, ¿no? Digamos que... A las redlocks, ¿no? Sí, no, me los corté, me los corté. Este, dejé de consumir motas durante seis años. Entonces, este... Digamos que volví otra vez al... Por el rollo que trabajabas ahí. Sí. O sea, por imposición del trabajo, no por... Sí, me dio culo, güey. Me dio culo que me... O sea, ¿te dijeron algo o fue más tu predisposición a que te iban a decir algo? Eso, porque fue justo en el sexenio de Felipe Calderón y ya ves que estaba todo bien cabrón. Entonces, yo dije, güey, no mames, la verdad está bien cabrón, güey. No quiero arriesgar mi chamba, güey. No mames. Entonces, pues, sí, acá me cuadré, ¿no? En el sistema. Y entonces, cuando yo empiezo a hacer stand-up, pues, yo justo estoy retomando otra vez mi vida y así. Y entonces, yo decidí... Uno, dije, estaba justo en el punto en el que ya me estaba... Iba a poner un food truck y así. Me estaba independizando ya para mandar a la verga toda esta parte. Estabas emprendiendo un proyecto. Ajá. Y al mismo tiempo estaba todavía chambeando, digamos, externamente en el Estado de México, ¿no? Con funciones públicas. Pero, pues, tenía que ir de vez en cuando. Entonces, pues, a veces llegaba de camisita y así. ¿Pero cuál era tu labor ahí? Pues, es que era asesor, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Pues, yo hacía discursos, hacía iniciativas de ley, revisaba reformas o cuestiones que llegaban a los diputados o a las comisiones en donde yo estaba. Entonces, pues, hacías observaciones. Tenías que remitir muchas cosas y si cumplían con otras leyes y también si, pues, digamos que hacían, embonaban, por ejemplo, con la plataforma política del PRD o del PAN, dependiendo. La mayoría de veces laboré con diputados del PAN, entonces estuvo loco, estuvo loco. Porque, por eso le tienes esa afinidad al estar, o sea, como, no afinidad, sino como que ese resentimiento, ese pie sobre el renglón, ¿no? Sí, sí. No, estaba sobre el renglón al PAN. Exacto, porque, pues, sí, güey, o sea, durante esos años. Y aparte, pues, porque, pues, uno chambeó y, aparte, pues, chale, güey, uno… Ves cosas. Sí, y aparte también, en cabrona, bien, bien loco, ¿no? Como, al final, pues, hijos de su puta madre tuvieron la oportunidad de cambiar al país y les valió verga. Fueron igual de hijos de su puta madre. En ese entonces tuvieron la oportunidad de cambiar al país. Pues, desde que llegaron, ¿no? Entre el 2000 y el 2012 que tuvieron, que sacaron al PRI del poder y a la verga, ¿no? Hicieron la misma y peor, ¿no? Y peor, ¿no? Y peor, ¿no? Y peor, viene a donde nos tienen, ¿no? Y bueno. Entonces, este… Porque, aparte, pues, dentro de ahí, dentro del sistema también te das cuenta, así, dices, ah, no mames, güey. O sea, que los de… Los más acá, radicales y de un lado y los más radicales del otro y… Son la misma madre. Están chupando, güey, ¿no? Ah, ok, se llevan, se llevan de huevos, güey. Están así de, ah, huevo, huevo, entonces, ah, vas a votar en contra, por favor, no, huevos. Mames, así, ¿no? Que está bien, qué bueno. O sea, qué bueno que solo sea en política y ya. Pero al final de cuentas, luego ves que, pues, es business, ¿no? Que los moches, toda esa mamada. Bueno, exacto. Que es una imagen, básicamente. Que sí, sí, ¿no? Y bueno, fucking todos los puentes partidos políticos. Y, bueno, el chiste es que, este, yo llegaba de chambear y a veces, pues, me iba acá corriendo, güey, a los opens y a veces, ¿no? Entonces, yo tomé un taller con, este, el último que dio Gus Proal con Macario Brujo y, este, el largo, el que fue como largo de varios meses. Y al final, Macario nos hizo, pues, acá una intervención machín, ¿no? Así, bien chido, ¿no? O sea, como una sesión acá, ¿no? De, para encontrarte a ti mismo. Y, y desde la felicidad, de dónde, cuál fue el recuerdo chido, feliz, o dónde te sentías plena, ¿no? Y yo dije, güey, es que, por algo yo ya estoy buscando salirme de esta madre porque, pues, no, no me siento, no soy yo, no, no, no. Me estoy marchitando, estoy muriendo aquí, güey, ¿no? En esta madre. O sea, él te abordó de construir tu vida en ese momento, por así decirlo. Simón, ya venía yo haciendo el camino y ya nada más él fue como que me dijo, pues, ya lo estás haciendo. Me dijo, dame cuenta de que lo estaba haciendo y nada más como de, encaja bien, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues, sí, güey. Y, y una forma en la que yo encontré, para, valga la redundancia, para encontrarme en el escenario, fue recordar esos tiempos antes de trabajar en la Cámara de Diputados y así. Y, pues, cuando estaba, cuando tenía mis dreads, cuando, ¿no? O sea, todo ese tiempo. O sea, ¿nunca te lo pasaste bien trabajando ahí? O entraste por... Hubo momentos, o sea, mira, yo siempre me ha gustado un poco la política, pues, por eso estoy en Sociología, yo creo que estoy en Ciencias Políticas, porque, pues, yo sí te era como de la idea de que, pues, güey, este, en el, la gente de cambio es la, las personas, y entonces el ser, los seres humanos son los que tienen que tomar acción de, de su realidad, ¿no? Y así, entonces, pues, me gustaría yo tener las herramientas para poder también, pues, generar comunidad, ta, 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 porque yo, según mi perspectiva, a través de, del gobierno, ¿no? Tendiendo el poder puedes cambiar, porque, pues, el poder tiene el monopolio de muchas cosas, ¿no? Pero, pues, este, ya la experiencia te va a dar cuenta que no. Spoiler, no. Exacto. Spoiler, no. Hasta que entiendes que no, güey, es en lo que tú hagas, seas lo que seas, tú puedes transformar la realidad y generar comunidad, etcétera, ¿no? Que en la comedia yo lo he encontrado. Entonces, bueno, tomé ese talle, ese, como, digamos, retiro en corto, así, que estuvo chido. Y hice click y entonces dije, claro, ese momento me la pasaba yo de huevos. Y entonces, yo dije, una forma en la que puedo empezarme a apropiar del escenario es caricaturizándome a mí mismo en esa época con ahora mi edad, ¿no? Y entonces, hasta me veo más viejo, curiosamente, ¿no? Me veo más viejo en esos videos, este, pues, porque estaba marchito, ¿no? Por la chamba. Y, este, pero, pues, me puse un gorro que yo usaba, por ejemplo, cuando, pues, era integrante de la porra de Pumas, de la Rebel. Siempre lo traía, trayendo o no trayendo dreadlocks, siempre lo traía y mis gafas y así, ¿no? Este, hasta, estoy en un libro de los 50 años de Pumas acá. ¿Neta? Sí, güey. ¿Podemos buscar eso? Sí, pues, si está, a ver, ponle este libro Pumas 50 años, a ver si está, y está en las páginas donde está, este, la, pues, la foto que tomaron de la Rebel en aquellas épocas. Ok. Y, este. Pero, ¿esto fue, este es? Este, sí. Pero, ¿es 50 años? Pues, a ver si están las imágenes, ¿no? O sea, si están las imágenes. Pues, a lo mejor ponle imágenes y a ver qué te pone. Y, este. Sí, o sea, esto fue. En 2004. En 2004. O sea, ya, casi ya 20 años, pero. En 2004 te diste cuenta de que saliste aquí. Sí, porque en el Chrome lo compré y así, ¿no? Este. A la madre. Bueno, no, 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 vamos a entrar a la foto probablemente, pero. Sí, está en las páginas principales y, este, y, pues, ahí salgo ahí con. ¿Por qué, pues, ahí yo, pues, sí, me apasionaba un chingo, ¿no? Todo ese pedo. Y, este, pues, quién sabe, ¿no? Pero, ahí me pueden ver, si no, luego te lo mando y esto, lo editas. Ok, sí, sí. Ah, pues, por ahí, seguramente la busco ahí en, la he subido a redes. Ok, ¿no está en tus redes? Sí. Pero para encontrarla ahorita ya está complicado, ¿no? O sea, tanto que subes. Pues, puede ser que no, o sea, porque sí he subido varias...